Lunes 20 de julio de 2015, día festivo, y este es el estado del río Meléndez en la Fonda. A pesar de que casi no hay agua, la cantidad de gente que viene acá... Usted si lo ve, sirio, pero que no va a lo que vamos a meter. Y la cantidad de rocas, ríos, totalmente secos. Totalmente secos. Muchas gracias. Gracias.